B- Vale Al lobo Por aquí Que por cierto Después de el Origin Tengo que terminar la serie de Skyrim O terminar Continuar Hay un problema No Vale Vale Ok Pero no sé Estoy contento Con la situación actual Porque yo me estaba agobiando Con el tema de Qué hacer Y de repente Ha llegado El El nuevo CEO Y ha dicho ¿Os acordáis de todo esto Que era una putísima mierda? Sí O lo he mojito Ahora nadie tiene exclusividad De hecho De hecho por poder Podría Podría hacer hasta Para transmitir Todo esto En el En el Tiki-toco Si me apeteciese Solo que La gente de ahí No me agrada mucho No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy, y ya está! ¡Ya me da igual que me vean! Me equivoqué de juego. Esquive como en otro. Esquive como en otro. Vale, vamos a ver. ¿Los romanos no respetan a los muertos? Han registrado la tumba. Los romanos estaban buscando algo. Nada. Mezclar estupidez con alcohol es muy peligroso. ¿El arco de vato? Tuvieron que enterrar al fundador con esos tesoros. Y supongo que es la espada, ¿no? Vale, escudo. Y el medallón. No están ni el arco ni el medallón. Los romanos son unos saqueadores de tumbas. Ahora los griegos sabrán lo que es ser egipcio y qué se siente al ver tu tierra, tus dioses y tus reliquias profanados por una fuerza invasora. No están ni el arco ni el arco ni el arco. No están ni el arco ni el arco. No están ni el arco 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 ni el arco. Mejor no llamar la atención por aquí. ¿Qué no, tío? Llámala. Y llamala mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! A ese lato va a morir. ¡Gracias! El medallón de Batu. El sacerdote se alegrará de recuperar las reliquias. ¡Venga! ¡Me da igual! ¡Lámalos ahora! ¡Los han llamado! ¡Los han llamado! ¡Los han llamado! ¡Feliz αλλά! ¡Feliz票! ¡Los han llevado un defente de de verdad! O sea, a mí no me están buscando de qué estaba hablando. Por favor, quédatelo y enseña a los romanos cómo se debe honrar a los difuntos. ¡Ja! Lo haré. Te ha enviado el fundador. Adiós, Mejai. Si la misión me manda para allá, yo voy para allá. Pero antes... Pero antes, yo no sé nada. No sé nada. Si la idea es en la frontera interior de este mar, va a quedar en el este mar. No sé si es la frontera interior de este mar. No sé si la gran acueducto se les puede. ¡Esto es que nos sonarías de esta tierra! ¡Esto es la desgracia, a la vez de que nos puedes regresar! ¡Claro que me despierta! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces? ¡Vale! 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 ¡Lexon, Lexon! ¡Vale! 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 ¿Esta es la refulgente ciudad de Cirene? Veamos cómo han aplicado los romanos su civilización a los griegos. ¡Vale! 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 No es una persona equivocada, es un personaje equivocado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, vamos para allá Vale, tenemos que ir a lo más profundo Junto a dos vasijas grandes Quiero recordar Chau Oh Todos vasijas grandes Quiero recordar Chau Quiero recordar Chau Chau Bibbie Chau Chau Hay un río Daré por hecho que es este Porque no hay otro río No No solitamente chiquito Pero Ahí ya está No Vale No